No sabemos en qué momento puede caer, es lo que vas a practicar y interpretar. Entonces, por favor, si podemos hacer algo con mis vecinos, que nos pasen a algún lugar más seguro mientras se padele a su casa. No sé si me puedo pagar. Sí, ahí está. Yo puedo ir con la foto, pero opción que vayan a la vista nada más para que lo vean. Sí, con la foto también. Y acá el de la clase ya lo vieron. Ah, y la mía, mi barra es de este lado. Sí, ahí va. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Ok.